oración de la noche que el señor te bendiga grandemente te saluda tu amigo Fernando y estoy muy contento de que esta noche juntos podamos abrir la palabra de Dios Dios te trajo aquí porque él quiere tener un encuentro personal contigo y es en este momento en donde vamos a entrar en contacto con nuestro Dios a través de la oración y antes de poder comenzar con el tema de esta noche yo quiero invitarte a que puedas suscribirte al canal puedas darle like al vídeo y también puedas activar las notificaciones para que de esa manera no te pierdas ninguna de las oraciones que vamos a estar posteando de lunes a viernes que el señor pueda bendecirte esta noche y prepara tu corazón porque quiere hablar contigo el día de hoy el versículo de meditación de esta noche se encuentra en Mikeas capítulo 7 versículo 15 dice así la palabra de Dios yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto si aún no has escrito tu nombre por favor hazlo aquí en los comentarios para poder orar por ti durante esta semana en este versículo vemos a Dios diciéndole a su pueblo recordar las maravillas que él ya hizo desde que salieron de Egipto quisiera escribir un texto que alegre los corazones tristes un texto capaz de levantar al caído y demostrarle que aún hay esperanza que la pareja a punto de divorciarse vea de repente en el fondo del pozo un tenue rayo de luz y sepa que todo no está perdido que el padre de un joven doradicto entienda que su hijo puede ser libertado como quisiera tener la capacidad de decir al desahuciado por la ciencia médica que la extrema necesidad del ser humano es la oportunidad de Dios quisiera ser el sol de un nuevo día anunciando que la noche se fue y que ya no hay motivo para tener miedo que las lágrimas son el recuerdo de un momento difícil pero lo que realmente importa es el día que están haciendo todo eso quisiera y sólo tengo un pedazo de papel y lápiz sólo tengo mis propios miedos mi humanidad careciente mis limitaciones y aún así quiero continuar siendo la trompeta que anuncia la victoria y es por eso que tú y yo podemos acudir a la biblia nos podemos refugiar en la palabra eterna de un Dios que no cambia un Dios que trasciende el tiempo y que gobierna en el espacio también gobierna el espacio gobierna todo y ese es mi Dios y ese es tu Dios y hoy viene a decirte que aunque las sombras del dolor te envuelvan aunque en tu cielo no haya estrellas aunque tu cisterna no tenga agua en este momento y tus sueños parezcan desmoronarse como un castillo de arena él hará maravillas en tu vida como el día en que sacó Israel de Egipto y esa es la promesa que Dios hizo a Israel cuando daba la impresión de que las huestes enemigas estaban venciendo en ese día Dios les había dicho vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades certificadas y desde las ciudades fortificadas hasta el río y de mar a mar y de monte a monte y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras qué hacer frente a una situación como esa la muerte se aproxima no había salvación desde la perspectiva humana parecía que no había escapatoria pero entonces aparece Dios y promete a su pueblo hacer maravillas cuál es la maravilla cuál es la maravilla que necesitas que Dios haga hoy en tu vida cuál es el drama que parece no tener solución cuál es el problema que te está quejando que te está robando la paz qué es lo que estás necesitando mi querido amigo mi querida amiga qué es lo que necesitas que Dios haga en tu vida qué es lo que solamente Dios puede hacer y que tú ya no puedes hacer más antes de poder terminar esta noche reconozcamos nuestra incapacidad de y debemos ver a Dios verlo como el padre de amor tal como él es no sé si tu corazón esté lleno de orgullo no sé si tu corazón esté lleno de remordimiento tu corazón tal vez se niegue a ver las dificultades pero a pesar de las dificultades nosotros podemos hoy acercarnos a Dios podemos llorar a sus pies podemos realmente ver a través de su palabra lo que ya hizo por nosotros en el pasado porque si alguna vez has enumerado las bendiciones que Dios hizo en tu vida vas a poder ser más agradecido y tu fe se va a fortalecer porque tú recordarás aquellas palabras que dijo Dios yo te mostraré hoy maravillas como en el día en que te saqué de Egipto a pesar de las dificultades que pueden estar aguardándote hoy día puedes escuchar la voz de Dios y Dios te regaló un día más y no termines este día sin antes haberle entregado tu corazón porque Dios conoce tus luchas tus dificultades él conoce aquello que te aqueja aquello que te está robando la paz y eso mismo él quiere que tú puedas gozarte en su presencia porque recuerda que la paz no es ausencia de problemas sino la presencia de Cristo en tu vida y cuando tú entiendes y comprendes que su presencia siempre estuvo a tu lado entonces no más te sentirás ansioso ansiosa porque tú sabes que Dios te acompaña y que cada momento que tú estás aquí en la tierra él está cuidando de ti él está a tu lado y él no está lejano de ti que te parece si oramos prepara tu corazón vamos a dejar que la música suene y en este momento aprovecha para derramar tu alma a Dios no les contas nada porque no hay forma de poder esconderle algo a Dios oremos escribir oremos juntos en los comentarios y vamos a orar y luego yo voy a terminar esta oración haciendo una también la música suene y luego yo voy a terminar esta oración haciendo una granja de Amén. 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 Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque hoy me permites orar con tus hijos e hijas en esta transmisión. Gracias, Señor, de verdad, porque a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestra humanidad, hoy nosotros podemos ver tus maravillas también. Así como le mostraste las maravillas a tu pueblo Israel, nosotros que somos también tus hijos, podemos verlas el día de hoy. Tú eres quien nos puede levantar esta noche. A pesar de estar cansados, tal vez estemos trabajados, tú nos permites descansar en tus brazos de amor. Y hoy día queremos entregarte todo en tus manos para poder ver tu mano en absolutamente todas las cosas. Tú has escuchado y has visto cada pedido de nuestro corazón, cada mensaje que se escribió también en los comentarios. Señor, tú puedes dar la respuesta necesaria a cada clamor. Porque sabemos, Señor, de que si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes y recibiremos aquello que te hemos pedido. Señor, que tu voluntad sea una realidad de nuestra vida. Que el Espíritu Santo se pueda mover con poder y nos ayude, Señor, a poder estar cada vez más cerca de ti y compartirte también, Señor, con más personas para que muy pronto Jesús pueda volver por segunda vez. Padre amado, bendícenos con tu presencia y despídenos, Señor, con la paz que solamente puedes tú darnos. Acompáñanos, Dios. Lloramos, confiando en que tú nos escuchas y nos respondes. En el santísimo nombre de tu Hijo y Monje Jesús oramos. Amén y amén. Escribe amén en los comentarios si oraste conmigo y no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartir también este enlace con tus grupos de WhatsApp, con tus amigos en tu estado, en todas las redes sociales. Invítalo con por lo menos una persona para que de esa manera Dios pueda tocar un corazón más. Y no te olvides activar las notificaciones para que el día de mañana a la misma hora en el mismo canal podamos orar juntos y meditar en la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Gracias.